Muy buenos días a todas y a todos ustedes, sean bienvenidos a la inauguración del primer simposio inmobiliario Canaco 2017. Preside este acto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, señor Humberto Lozano Avilés. Le acompañan el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez. La presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, diputada Dunia Ludo de Loya. El presidente de CUPARMEC, Ciudad de México, licenciado Jesús Padilla Centeno. La directora del grupo especializado en inmobiliaria química, María del Rosario Sánchez Mendoza. Y la representante de la presidencia Canaco ante grupos especializados, licenciada Tania Hernández Peralta. Deseo darles la más cordial bienvenida a Expo Reforma, centro de congresos y convenciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Es un honor tener entre nosotros a tantos amigos y socios de esta institución, que es la institución empresarial más antigua de toda Iberoamérica, pero al mismo tiempo la más moderna del país. Agradezco al grupo inmobiliario de nuestra institución por su estupenda iniciativa para realizar este simposium, gracias al cual atenderemos diferentes necesidades. Por ejemplo, cómo obtener información de primera mano entre las tendencias del mercado, actualizaciones sobre regulaciones aplicables, así como acceder a una amplísima gama de posibilidades de inversión. Seguramente después de escuchar a las y los especialistas que tendremos a lo largo de estos dos días de simposium, podremos contestar estas básicas preguntas y sacar nuestras conclusiones. En la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo ponemos nuestro granito de arena para tener una ciudad mejor, porque somos empresarios responsables y sensibles, y porque sabemos que en estos momentos tenemos autoridades y legisladores que también lo son, así que tenemos todo listo, todo puesto en la mesa para seguir siendo un referente mundial, no sólo de modernidad y tolerancia, sino también de sustentabilidad y de compromiso para con los habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Enseguida nos comparte su mensaje y realiza la declaratoria inaugural del simposium el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Hoy la Ciudad de México está con un reto muy importante en materia inmobiliaria, que es este rediseño, este replanteamiento. Ya no permitir, la Ciudad de México ya no puede permitir que haya más invasiones, que se desarrolle de manera, diría yo, irresponsable. Estaba buscando alguna otra palabra, pero la verdad es que fue de manera irresponsable hacia zonas en donde no debiera estar hoy desarrollada la Ciudad de México. Cuando menos no debiera haber desarrollos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque hay situaciones geológicas, hay situaciones de riesgo para todas las familias que hoy están habitando ahí. Los subejercicios que tiene la Ciudad de México no son por otra cosa, sino porque el dinero nos lo entregan tarde. Que se escuche bien. Cuando el gobierno federal te entrega el dinero en noviembre, difícilmente lo puedes ejercer, porque te queda mes, mes y medio. Yo estoy pensando que podemos lanzar una tarea y una iniciativa con lo que se trabajó con Dunia en la Asamblea Legislativa, esta nueva ley de vivienda, estas nuevas reglas, con lo que se está trabajando con Infonavit. Yo creo que podemos lanzarnos por unas 20 mil viviendas o más en el esquema de interés medio o interés social. Y eso va a ser algo muy fuerte para la industria inmobiliaria, para todos y cada uno de ustedes. Tenemos que sacar el orgullo, sacar el coraje, generar empleos aquí, generar riqueza aquí. La Ciudad de México los va a apoyar. Vamos a ver cómo podemos encontrar mejores caminos y más beneficios a la industria inmobiliaria. Que tengan mucho éxito en este simposium. Todo lo que encuentren de innovación, platíquenos, veamos cuáles son los caminos más cortos para llegar a los objetivos más pronto. Y hagámoslo pues todos de la mano en beneficio de nuestra gente, de la gente de México, para seguir demostrando que somos un país grande, como siempre ha sido. México sigue adelante y vamos a seguir adelante todos unidos. Muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho que tengan muy buen día y nos vemos pronto. Ahora, si ustedes me permiten, vamos a hacer la declaratoria de inauguración de este simposium. Por lo que, siendo las 9 horas con 55 minutos, del día 23 de febrero de 2017, declaro formalmente inaugurado este primer simposium inmobiliario, Canaco 2017, enhorabuena, estoy seguro que se encontrarán nuevas formas de hacer del negocio inmobiliario una mejor proyección para la Ciudad de México, para el país, y para seguir demostrando que aquí podemos generar riqueza y que los mexicanos somos capaces y las mexicanas de eso y mucho más. Gracias, muy buen día, que la pasen muy bien. Mucho gusto saludarla. Gracias. Gracias.